qué tal y bienvenidos a un nuevo episodio de geek night games en esta ocasión vamos a retomar algo que ya hice hace un año pero lo vamos a mantener un poquito más chiquito en vez de un top 50 este va a ser el top 10 de todos los tiempos en este año 2019 bueno ya pasaron 11 días 5 meses y un año completo desde la última vez que hice un top 10 de mis juegos definitivos y déjenme decirles que han cambiado muchísimo la verdad de la última vez acá solamente dos juegos solamente todos juegos se han mantenido en ese top 10 el número 10 la verdad me costó un poquito de trabajo es un juego nuevo pero la verdad es que lo estoy disfrutando muchísimo así que no tengo miedo en ponerlo al 10 pero la razón que está tan bajo es que todavía necesito jugarlo un poquito más estoy hablando de un juego que precisamente salió este año y es wingspan wingspan es un engine builder donde vas a estar coleccionando diferentes pajaritos y los vas a estar poniendo en diferentes zonas de tu tablero puede ser en el agua en las llanuras o en el bosque pero eso influye ya que cada una de las zonas del tablero te va a permitir hacer diferentes cosas no te va a permitir robar cartas poner algunos huevos en los pajaritos te va a permitir alimentarlos y demás esto es que mientras más pájaros tengas mejores van a ser tus acciones no al principio nada más es así ya con una cosita pero una vez que tienes una hilera llena de puros pájaros vas a hacer como cinco o seis acciones nada más con una sola activación lo cual hace que mientras evolucione el juego tus acciones se vuelven más complejas y empiezas a ver cómo funciona todo este motor que tú has creado la razón por la que me gusta mucho es soy particularmente fan de los juegos de stonmeyer games tienen algo no sé la temática que de repente les ponen a sus juegos la calidad que tienen y los mecanismos que usan la verdad resonan mucho conmigo y wingspan desde que lo vi lo quise obviamente es un juego que ha tenido muchísimo hype y pues consciente de eso también llegué a la mesa como que no queriendo esperar tanto como algunas personas no sabía que era un juego muy sencillo es un juego muy ligero lamentablemente depende muchísimo del idioma ya que necesitas saber qué hace todos los pajaritos pero una vez que entiendes cómo funciona es rapidísimo y la verdad es un juego con un diseño muy limpio y aparte nunca hace mal a un juego verse bien sobre la mesa no en mi número 9 es un juego de vikingos se van a ver que hay dos juegos de vikingos en este top 10 blood rage y la manera en que se juega es que todo empieza con un draft un draft es simplemente estar pasando cartas entre los jugadores y escogiendo las que mejor te acomodan esto se hace tres veces durante el juego y realmente impacta todo y ves el tablero y blood rage tiene las miniaturas super llamativas y todo y parece que va a ser un área control de esos en que tienes que estar fortificando tu zona y peleando con los demás y nada es más alejado de la realidad de hecho esa es una de las cosas que me gusta permite que los jugadores que les encanta el área control y el conflicto pues están ahí peleándose y todo pero también permite otras estrategias lo cual hace que de repente las cosas que no me gustan de un área control se mitiguen y una de mis estrategias favoritas es conseguir puntos por los que se te mueran entonces realmente no te interesa si si vas a la pelea y ganas nada más le quitas unas cartas de combate a los demás y de todas formas tú vas a estar ganando un montón de puntos y ya sea que ganes el territorio porque te permite obtener algunas recompensas o que vayas y se mueran todos y al final te den puntos por estar en el Valhalla esta combinación de mecánicas lo simple que es el juego y lo rápido que es también es una de las cosas por la cual blood rage me gusta muchísimo en el número 8 tengo a Ruth, Ruth ganó nuestro juego del año en el 2018 y por muy buenas razones la verdad el arte es muy padre de Ruth me recuerda hasta esas caricaturas de happy tree friends donde se ven todos tiernitos y todo y acaban matándose porque realmente esto es lo que sucede en el en el tablero de Ruth tienes pajaritos tienes gatitos tienes ratones y tienes un un mapache vagabundo que anda por ahí haciendo su cosa la verdad lo que me gusta mucho es de que es un juego asimétrico en el cual es es una experiencia aprender Ruth no es sencillo no es un juego que vaya a ser amigable para todos cada facción tiene su manera diferente de jugar y cada uno va a conseguir puntos de diferente forma realmente no es tanto estar controlando zonas y no estar consiguiendo puntos de victoria pues probablemente Ruth tiene un poquito de todo lo único difícil de Ruth es que para poder progresar necesitas entender cómo funcionan las otras facciones y entonces toda esa escala de aprendizaje se va sumando y pues es lo que de repente no es para todos y más si le empieza a sumar las otras expansiones que si le ayudan muchísimo Ruth pero meten todavía más reglas y se juegan de manera un poquito más extraña el número 7 me sorprende la verdad que no haya estado en el top 10 de hace un año es uno de mis juegos favoritos que siempre recomiendo y que realmente mientras más lo juego más lo disfruto y estoy muy emocionado ya que va a salir un kickstarter bueno ya salió y estoy hablando de amor por el kickstarter se llama nanti narkin lamentablemente no pudieron conseguir la licencia de los libros de mundo disco y tuvieron que adaptarlo pero todo el mecanismo del juego sigue ahí entonces ahorita voy a hablar de amor por que amor porque es el juego que ahorita está disponible entre comillas porque está imposible de encontrar pero es el que está publicado ya nanti narkin todavía está en proceso amor por que es un área control en el cual cada quien tiene objetivos diferentes no y es por medio de roles secretos entonces realmente no sabes qué es lo que está buscando cada persona es muy interesante porque tienes la información sabes los objetivos de todos los posibles personajes que están en juego tienes que estar viendo cómo juegan las personas para darte cuenta de a lo mejor él quiere tener cierto dominio sobre el tablero o a lo mejor quiere que se acabe el deck de cartas y demás y el hecho de también que todo mundo sepa te hace consciente de que te pueden descubrir por lo cual intentas medio blofear pretendiendo que estás haciendo otras cosas cuando realmente estás trabajando para tu propio beneficio en el tablero esta esta pequeña deducción que tienes que hacer durante el juego es lo que me gusta y el hecho de que puede que ni siquiera te importe cómo se esté desarrollando el tablero y nomás de repente llegas friegas un poquito y regresas a tu estrategia estoy muy emocionado por nanti narkin van a meter algunas nuevas variables por ahí y el juego se ve muy bonito esperemos que le haga justicia al original mi número 6 es el segundo juego de vikingos que les había dicho y estoy hablando de champions of midgard champions of midgard es un worker placement combinado con un ameritrash es como una fusión de euro y ameritrash porque vas a estar usando dados para combatir monstruos la diferencia con otros juegos es que en este caso los dados van a ser tus soldados no entonces puedes conseguir diferentes tipos de dado y cada uno tiene un cierto nivel de ataque el cual vas a estar aprovechando pues para derrotar monstruos estar salvando al la aldea de los trolls y muchísimas más estrategias me gusta muchísimo gracias a la expansión de valhalla la verdad valhalla hace que el juego brille muchísimo más al grado que yo creo que ya no lo jugaría sin ella se me olvidó no puedo creer que se me haya olvidado en nuestro top 5 de expansiones se me olvidó mencionar valhalla la verdad es que estoy tan acostumbrado a jugar champions of midgard con ella que hasta se me olvida que es una expansión la razón por la que me gusta tanto con valhalla es porque hace que todo el sistema se se cierre no antes parecía que perdías a los soldados en las batallas y pues ya era una pena porque tenías que volver a conseguir recursos y parecía se hace un juego un poquito más lento y más tener que estar haciendo remando el bote para poder salir adelante ahora con la expansión cuando se mueren te brindan un recurso que creo que son almas o algo por el estilo el chiste es que puedes cambiarlo ahora por nuevos poderes y demás entonces ya no te pesa cuando se mueren tus soldados y inclusive hay veces que mandas soldados específicos sabiendo que se van a morir pero porque necesitas el recurso para conseguir muchísimas más cosas en el número 5 tenemos al primer juego que sí estuvo en el top 10 pasado y cayó uno estaba en el número 4 originalmente y estoy hablando de viticulture viticulture es un clásico del canal ya hemos hablado muchísimo de él es un worker placement donde vas a estar haciendo vino lo vas a estar vendiendo y todo el proceso que que influye no tienes tu propio tablerito donde vas a tener tus uvas va a estar añejando el vino las uvas vas a convertirlo y demás lo que se me hace muy muy padre del juego y lo hace de manera muy muy intuitiva que es lo que realmente me atrapa es una de las cosas que explico cuando estoy enseñando el juego tienen que entender el sistema el entender el sistema te permite ya tener una estrategia de qué hacer aunque no sepas jugar el juego completamente simplemente vas por semillas las plantas luego las cosechas luego lo conviertes en vino añejas el vino y finalmente lo vendes y es un proceso que tienes que estar haciendo una y otra vez pero la forma en que llegas a ese ese resultado final es muy padre porque vas a estar haciendo mejoras en tu tablero vas a estar compitiendo con los demás te vas a enojar cuando te ganan las acciones y bueno es un juego muy muy rápido la verdad ya que lo saben jugar si no y mientras más jugadores como todo euro va a empezar a tener muchísimo más tiempo de duración pero creo que de cuatro jugadores lo disfruto inmensamente y siempre siempre estaría dispuesto a jugarlo en mi número 4 está el juego que precisamente empujó a viticulture un número abajo y estoy hablando de dinosaur island ahora dinosaur island es un worker placement en el cual prácticamente vas a estar viviendo la fantasía de jurassic park buscando adn para hacer dinosaurios e ir a construyendo tu parque de diversiones los mecanismos fluyen bien primero consigues unos dados luego vas y haces algo con los recursos que obtuviste finalmente con haces dinosaurios y después tienes que ver qué visitantes te van a tocar puede que lleguen los hooligan que ni siquiera te van a pagar y ni siquiera se los va a comer los dinosaurios porque eso es algo que puede pasar ya que cada dinosaurio que se agrega al tablero va a sumar riesgo entonces tienes que trabajar en tu seguridad de lo contrario los dinosaurios van a salirse de sus jaulas y se van a comer a los visitantes que pasa la mera hora los que se divierten y sobreviven en tu parque de diversiones son los que te van a dar los puntos de victoria y llegamos a las medallas de oro plata y bronce en el número 3 tengo un worker placement otra vez qué sorpresa y es un juego en el cual vas a estar viajando en el tiempo estoy hablando de anachroni anachroni es un juego que creí que me iba a gustar la verdad los mecanismos eran interesantes es un worker placement forma en que maneja el viaje en el tiempo se me hace muy padre puedes pedirle recursos a tu yo del futuro en el cual en el momento dices que padre puede obtener todo esto gratis y más adelante en el juego vas a tener que pagar esos recursos porque si no vas a crear anomalías en el tiempo y van a estar fregando de todo tu tablero realmente vas a sentir ese viaje en el tiempo porque en el futuro literalmente vas a estar te quejando de por qué pediste recursos en el pasado y ahora simplemente tienes que conseguirlos para mandarlos de vuelta es una mecánica muy sencilla y que representa perfectamente cómo sería un viaje en el tiempo y la razón por la cual estás viajando en el tiempo en anachroni es porque un meteorito va a caer en tu planeta lo va a destruir tienes que evacuar a tu pueblo lo más pronto posible entonces vas a estar construyendo y desarrollando tu civilización de manera que cumples los requerimientos que tienes para poder escapar y en el proceso ir juntando diferentes puntos de victoria en el número 2 es un juego que no creí la verdad que me fuera a gustar tanto pero mientras más lo juego mientras más expansiones le pongo el juego simplemente crece crece y me sigue gustando me sigue encantando al grado de que a veces creo que ya es mi juego favorito pero todavía tiene algunos momentos donde digo no definitivamente aún no es el número 1 estoy hablando de side side es un euro en el cual vas a estar expandiendo tu civilización consiguiendo recursos para conseguir mejoras y estar haciendo diferentes logros no en el tablero hay una barrita de logros el cual tienes que ir consiguiendo de repente de poner todos tus mecs poner todos tus trabajadores y muchísimas otras cosas más entonces vas a estar trabajando consiguiendo recursos y evolucionando tu facción lo cual se me hace muy padre puede haber combate pero muchas veces no es tan necesario y a veces no quieres pelear porque hay forma de que pierdas un poquito de popularidad y la popularidad en este juego es que tanto van a sumar tus cosas mientras menos popularidad tienes menos vale todo lo que has hecho y hay desde esos juegos grandiosos en una cajota el arte es maravilloso y la verdad es un juego al que le ha estado dando mucho amor con las expansiones y mejorando algunos de los componentes como con las monedas de metal y demás porque tanto así me gusta el juego y la verdad creo que side es un juego que va a estar conmigo toda la vida me encanta y el tan esperado número uno si ustedes se acuerdan de la lista de hace un año ya deben de saber cuál es es 5 tribes 5 tribes es mi juego número uno de todos los tiempos hasta el día de hoy la verdad es un juego que disfruto muchísimo es fácil de enseñar tiene muchísima estrategia es completamente abstracto vas a estar tomando mi pulso de un lado los vas a llevar a otro y dependiendo del color que te lleves al final son las habilidades que vas a resolver no fue el primer vídeo de game night games que es un juego que tiene muchísimo cariño para mí le he conseguido todas las expansiones hay algunas que funcionan bien otras que no por ejemplo los ladrones de nakala híjole eso vuelve tan agresivo y destructivo el juego que yo creo que prácticamente no voy a jugar con esa expansión nunca pero las otras dos expansiones los artesanos mete una sexta facción que ya no se puede llamar cinco tribus ahora hay seis ya es una broma muy gastada en internet pero mete elementos de magia y creo que alquimia o algo parecido el chiste es de que esos monitos van a estar haciendo artefactos que te van a dar puntos de victoria y es otra estrategia más al juego y finalmente y la otra expansión los caprichos del sultán agrega a un quinto jugador si es que lo necesitas la verdad con cuatro jugadores se me hace más que suficiente promete un elemento muy padre que me gusta que son las cartitas del sultán las cuales realmente no rompen el juego pero da oportunidad de otras cosas de repente dices chin mi única opción es matar algo o agarrar los monitos verdes y realmente no tengo tanto valor de eso pero es como que la mejor jugada que puedo hacer estas cartas del sultán son objetivos entonces de repente por hacer esas cosas que de todas formas ibas a hacer tienes puntos entonces mete a otra mecánica al juego que disfruto mucho y unas ciudades y demás el chiste es de que este juego escala tanto como quieras y para hacer un juego abstracto la verdad es que los componentes son muy bonitos y no creí que me fuera a gustar tanto cuando lo conseguí y cada vez que lo juego pues me enamoro más de él y pues este ha sido mi top 10 personal cuéntame aquí abajito si te gustó qué juegos compartes conmigo qué juegos crees que faltan aquí si tienes alguna duda de por qué alguno de los juegos no está y también desde luego pon tu top 10 personal aquí para que podamos conocer qué juegos te gustan y si te gustó este vídeo y quieres saber más de geek night games no olvides seguirnos en facebook seguirme en instagram para que estés pendiente de todo lo que estamos haciendo estamos jugando donde andamos y cuáles son los proyectos en los que estamos trabajando no olvides suscribirte y nos vemos en la próxima